¿Qué tal mis amigos de Pocame? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidos a otro día más de Chamba Hoy vamos a grabar Vamos a grabar algunos temas con Héctor, el inolvidable que viene directamente desde Bakersfield Vamos a grabar unos temas nuevos que por ahí van a sacar con la compañía Enemigo Records Y pues voy a esperar también a René René González, de los Amigables del Norte Por supuesto a Chayito en la acordeón Y pues vamos a documentar este video blog para que vean más o menos el proceso como estamos trabajando Un poquito pedacitos de lo que hacemos aquí en el estudio de grabación Y esperando pues que les guste este tipo de videos también Denle like, compartanlo comenten que les parecen este tipo de videos para seguir haciendo más videos, más contenido y mostrarles un poquito lo que hacemos cada día aquí en el estudio de grabación de arreglos de época M y por supuesto pues sí, suscríbanse suscríbanse a mi canal vamos a esperar a estos muchachones vamos a esperar a estos muchachones y comenzamos a grabar hoy este día así es que a darle duro es california el gran estado donde la mota ha rifado ya sea de adentro o sea de afuera las colas siguen verdeando el humo blanco tranquilo algo porque la sigo quemando no soy un santo pero aquí estamos hay nomás cheque en el dato me importa madre que tú ya no me quieras dedicada para ya sabes quién ajáy más feliz viviría yo sin amarte yo lo que quiero es para siempre olvidarte y no sé ni un recuerdo de ti y jamás acordarme yo de ti que tú ya no me quieras 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 ¡Gracias por ver! Dame un perico, pero que esté bien emplumado Dame un perico, dame un perico, dame un perico Pero que esté bien emplumado Que vale, que vale mis amigos de Poca M Acabamos de terminar de grabar esta sesión esta noche Aquí con el buen Héctor Héctor, ¿cuál es el apellido? El Inolvidable El Inolvidable Que vino directamente desde Bakersfield Estuvimos aquí trabajando con él Claro que sí mi gente A él les encargamos lo más nuevo próximamente Por todas las redes sociales Y vámonos con un palomazo A ver René, suéltate A cada rato miro tu retrato A cada rato estoy pensando en ti Mi vida se ha llenado de ilusiones Palpitan emociones aquí dentro de mí Lo que hacen los amores cuando llegan Mi pobre corazón se trastornó No sé si me estoy orando Estoy llorando Y aunque nunca he cantado Estoy cantando a ti Nomás un pedacito porque Estamos preparando lo más nuevecito Pedacitos que vamos a poner Porque no queremos quemar también las rolas Hasta que ya las saque completas Acá el compa Héctor Así es que Héctor, sé que vas hasta Bakersfield ahorita Así es Y pues que manejen con mucho cuidado Así es que Para que lleguen con mucha ¿Cómo dice? Mucho cuidado por allá Que se vayan con precaución Habla de mucho tráfico Sí René Saludos para toda la raza Por ahí estamos acá cocinando Lo nuevo de mi compa Héctor Y ahí viene lo nuevo también De Amigables del Norte Su compa Rey también estamos ahí preparando Porque mucha gente dice Bueno, estos nomás tocan Y no cantan o qué Pero no, si estamos por ahí preparando Lo nuevo de Amigables del Norte Así que por ahí también Nos vamos a invitar Para que la escuchen por ahí Y nos apoyen Toda la raza Vamos a estar al pendiente Con ustedes Un abrazo para todos Su amigo René González Saludos Y acá el buen amigo El manager ¿Cómo estás? Saludos Saludos También que nos vino a acompañar Aquí andamos acompañando Al inolvidable A toda la raza Aquí en Riverside Eso es todo Bueno, pues aquí Hemos terminado el vlog Esperamos que les haya gustado Este bonito día de trabajo Así que compartan Denle like Y sigan en las páginas Acá de Héctor El inolvidable Váyanse en Instagram Facebook Todos los TikToks Que tiene también por allá Vayan a seguirlo también Y pues en todas Sus redes sociales Gracias Gracias ¡Gracias!